Hola Egunon, buenos días. Empiezo por aquí, por el chicharro de ración, que está precioso, está vivo. Tamañito de ración, sapo negro pequeño, como de 3 cuartos, 800 gramos. Fanecas, para hacer filetitos, tiene un buen tamaño. Colas de merluza de arrastre, a 15,90, tamaño de 800 al kilo. Anchoa del Atlántico, a 9,90, alas de raya, la ración, pescadillas pequeñas para enroscar, para abrir el libro. Sartina de aquí, tamaño mediano, está preciosa también. Colas de anzuelo, grandes, como de kilo y medio, más o menos, podéis llevar lo que queráis, podéis llevar al corte, a un euro más. Salmón, 15,90, gallo grande, como de kilo, kilo 200. Lubinas, como de kilo, tapo negro, un poquito más grande que el otro, kilo y medio, kilo 300. Lenguados de ración, a 21, locha de anzuelo, tamaño de 700 al kilo. Alguna puede haber un poquito más de kilo, pero no son muy grandes. Merluza de anzuelo, mediana, que está preciosa también. De kilo y medio a kilo 800. Sapo negro grande, de dos kilos y medio, más o menos. Lubina grande. Estas son de tamaño ya para 3, 4 personas, como de kilo y medio. Cococha de merluza, fresca, 44. Salmonete. De 2,3 por ración, 15,90. Calamar grande. De kilo, kilo 300. 19,90. Cococha de bacalao. Fresca, bacalao scrape, para llevar lo que queráis, la cantidad que queráis. Cogote de bacalao. Carrillera de rape. Cigala. Cigala grande. Sepia, tamaño de kilo, más o menos. Las piezas. Gamba blanca. De salúcar. Sepia, sepia pequeñita, para hacer fritita. Esta cigala es mediana. Es de un tamañito un poco más pequeño que la otra. La coquina. Berbereto gallego. Huevas de merluza. Lenguado grande, de medio kilo, como para dos. Un gallo, como de medio kilo, también, también se pueden hacer filetes. Esto puede hacer entero al horno. Langostino cocido. Mejillón de roca. La chirla de salúcar. Almeja pequeña. La almeja gorda. Langostino y gamba roja. Y mejillón gallego. Eso es todo por hoy. Que tengáis buen jueves.